Más a mí la taza No me mandaré, no me mandaré Porque tú sin duda verme Sin ti de soñar, mi cuello ya caduto Aunque tú tuve, no sirve así Y el fiori que se me ñiñan yo a ti Siempre vi y vos no venés No me falen, no volveré Pero que mole el chile Solo aquí veo tu gran solí Y el tarde bendicaré No me falen, no volveré No me falen, no volveré Es será siempre el récord de ti No me falen, no volveré No me falen, no volveré No me falen, no volveré Pero que la taza No me falen, no volveré No me falen, no volveré 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 Gracias por ver el video